Mami, meneate, mami, sacudete, mami en la caderita, mami en la caderita Mami, meneate, mami, sacudete, meneate, sacudete, meneate, sacudete Meneate, sacudete, meneate, sacudete, meneate, sacudete y para Meneate, sacudete, meneate, sacudete, meneate, sacudete y para Sigue, 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 sigue bailando, sigue, 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 sigue sudando Este pasito mami que todo mundo está bailando En la fiesta todo el mundo está sudando Mami, meneate, mami, sacúdete Mami en la caderita, mami en la caderita Mami, meneate, mami, sacúdete Meneate, sacúdete, meneate, sacúdete Meneate, sacúdete, meneate, sacúdete Y para Sigue, 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 sigue bailando Sigue, sigue, sigue sudando Este pasito mami que todo el mundo está bailando En la fiesta todo el mundo está sudando Tanto, 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 tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!